27 minutos sobre la hora 9 en todo el territorio nacional, seguimos en la programación al día con la gente y bueno ya con la invitada de la mañana también, ¿verdad? Pamela Malvares. En realidad es Solange Pardal Malvares. Pero es Pamela Malvares, así nomás. Yo no me quiero apurar a decir su nombre, me voy a complicar todo. Solange Pardal Malvares. Bueno, está con nosotros entonces la licenciada y vamos a estar hablando, vamos a seguir, vamos a darle seguimiento al tema psicología que es algo muy importante Rubén también tocar en nuestro programa. La semana pasada creo que hablamos de una serie de situaciones, ¿verdad? Que uno, por las cuales puede ir a consultar con un psicólogo, ¿verdad? Y en esta oportunidad, ¿cuál es el tema que nos traes Pamela? Y antes que nada, buenos días Lady Rubén y para toda la amable audiencia. Bueno, y el día de hoy el tema que ustedes me pidieron en el programa anterior era los conflictos en la adolescencia, la relación conflictiva con los padres, ¿verdad? De los adolescentes, que puede ser por varias razones, ¿verdad? Ese es el tema que vine a hablar el día de hoy para aconsejar y ayudar a los padres. Justo de esta semana, ¿verdad? Estábamos nosotros hablando también con otras personas, con el licenciado Luis Ayala, justamente ayer hablábamos porque él es también licenciado en trabajo social, ¿verdad? Y él decía, justamente hablaba de los conflictos que se dan últimamente con los chicos, con los alumnos, con los adolescentes en cierta edad. En primer lugar, es importante conocer un poco desde qué edad podemos decir que son adolescentes, ¿verdad? Sí, es muy importante establecer eso porque está la etapa de la pre-cuberta, la pubertad, a partir de los 14 años ya tenés un adolescente, ¿verdad? Ahí ya empieza un tema muy delicado porque sabemos que la etapa de la adolescencia es un cambio hormonal, químico, biológico, psíquico, emocional, ¿verdad? Todo en conjunto. Y ahí ya entra a jugar mucho el tema de los valores que se enseñan en la familia, ¿verdad? Desde pequeños. Siempre escuchamos, no se le enseña respeto, no se le enseña honestidad, no se le enseña esto, no hay diálogo en su familia, no hay comunicación. Y por más que es algo muy trillado que todo el mundo repite, yo creo que hay que ponerlo en práctica, ¿verdad? Para evitarse miles de problemas que después terminan mal, ¿verdad? Sabemos que se pueden presentar conflictos como adolescente en el área de la conducta, en el área emocional también, ¿verdad? En el área del aprendizaje. Y todo eso se refleja en la escuela, entonces los profesores son los primeros en hacer el llamado a los padres, ¿verdad? Claro, muchas veces en casa no nos damos cuenta. A veces en la casa no se dan cuenta y otras veces sucede algo, entonces prefieren mirar nomás para otro lado porque creen que fue un episodio aislado. Mi sugerencia en ese tipo de casos es, sentate con tu hijo y habla. Si vos te enteraste, por ejemplo, del famoso caso de que se escapan de la escuela, que para nosotros es una tontería, pero bueno, si un vecino vino y te contó porque es famoso, eso sucede, ¿verdad? O sea, no llegues a tu casa y empiezas a los gritos pelados a retar a tu hijo, ¿verdad? O sea, llegamos a los golpes, ¿verdad? Llegamos a los golpes de la nada, muy fácilmente, ¿verdad? Pero nunca le enseñaste que te tienen que pedir permiso antes. Vos nunca te sentaste a hablarle, a decirle, mi hijo, pedime permiso. Cuando vos salís de la escuela, vení primero acá y luego andate a otro lugar. Pero mi bien llegó, ya le pegaste, ya le gritaste. Y no es la forma también, ¿verdad? Entonces te puedes sentar a dialogar y decirle, mira, mi hijo, a mí me dijeron tal cosa, quiero saber si es cierto. Yo sé que es cierto, vamos a tratar de solucionar. Es una macanada, hay problemas más graves. Vamos a buscar opciones para solucionar. Y todo en la vida tiene que ser así, ¿verdad? Opciones para solucionar. A los gritos, enojándote, pegándole a tu hijo, nunca vas a conseguir nada. Se va a ir nomás a otro lado y va a hacer lo que quiere. Eso es partiendo desde la base. Pero desde chico, vos ya le podés enseñar ciertas reglas, pautas de disciplina, como hacer determinadas cosas según la edad que tiene. Decirle que levante su plato y lo lleve a la pileta. Porque esos son hábitos. Y la educación es un hábito. Y el niño que tiene ese hábito de ser educado, que en su familia constantemente se enseña, no golpees a los animales, no pegues cuando estás enojado. Habla. Yo te enseñé a hablar, a solucionar los problemas hablando. Todo ese tipo de cosas cuando sos adulto están en tu cabeza. Porque en la infancia es donde se absorbe todo, ¿verdad? Sí. Entonces, si vos absorbiste cosas malas en tu infancia, porque lamentablemente hay ejemplos y ejemplos, ¿verdad? A veces muchos progenitores, vamos a decir, porque no ejercen también el rol de padre, ¿verdad? Enseñan la ausencia, el rechazo. Enseñan a que un hijo tiene que ser dependiente emocional de su madre, que no puede confiar en otra persona. Todas esas cosas entran en juego. Y cuando sos adolescente y estás con esos problemas, no son problemas sino cambios químicos, ¿verdad? O sea, hormonales y tu cuerpo va cambiando y todo eso. No sabes cómo puede disparar hacia qué problema de conducta, de emoción o del aprendizaje por un, qué sé yo, una prueba que rendiste mal, por decirte. Algunos padres se ponen muy obsesivos con el tema de la calificación. Todos cinco tiene que ser y tenés que ser primer alumno. Y si no sos primer alumno, ligas. Bueno, ahí está la primer falla. Yo te puedo decir algo. Conozco gente que es memorista, que memoriza de punta a punta y saca todos cinco lo que te puedas imaginar. Y es cierto, hay una dedicación. La dedicación de memorizar todos los días una lección. ¿Y dónde está la comprensión? ¿Dónde está la crítica? Imagínate si como psicóloga yo me voy a memorizar nomás mis clases. Entonces, ¿cómo voy a interpretar? ¿Cómo voy a llegar a la solución? ¿Cómo lo vas a poner en práctica? ¿Cómo voy a poner en práctica? Si me voy como una maquinita y tarareo todo lo que aprendí. Hay que enseñar desde la mentalidad abierta, desde los valores, ¿verdad? Yo sé que es algo que mucha gente escucha, pero lamentablemente no lo pone en práctica. Eso se refleja en los diferentes ambientes. Entonces, una conducta pasa a ser un problema o empieza a ser algo ya patológico o un motivo de consulta cuando esa conducta genera conflictos en los diferentes ambientes. Escolar, familiar, cuando se rompen relaciones a causa de esa conducta, cuando te impide ir a la escuela, por ejemplo. Hay niños que, estoy viendo muy a menudo, que abandonan sus estudios, por ejemplo, escolares o hacen pausas porque no pueden enfrentar el bullying o la alta violencia que se vive en el ambiente escolar. Y muchas veces los profesores dicen... Y que empieza desde niño ya. Y desde niño. Y ningún niño nace discriminando a nadie. Eso quiero dejar en claro. Si ven un niño que está discriminando, lo más probable es que en su casa escuche eso. Esa es la verdad. Porque a veces también, ¿verdad? Algunos, algunos, no todos, gracias a Dios, padre de familia dicen, no, fulana sacó cinco. Entonces mi hijo también tiene que sacar un cinco. Ay, no, porque... Eso ya es una especie de envidia ya. Es un estereotipo, es una especie de envidia, es guiarse por banalidades. Porque la verdad es la situación. Otro caso que se da también es fulano tiene un celular, yo quiero el celular como ese. Perfecto, yo no digo lo que nos compren el celular. O el tema de la ropa, del champión. Sí, que te hace más gente tener algo de marca. Perfecto, comprale a tu hijo lo de marca. Si tanto tienes dinero y le quieres comprar, cómpraselo. Pero dale un periodo de dos semanas por ahí para que haga un trabajo en la casa y se lo gane. Ahí vos le vas a estar enseñando que se lo tiene que ganar. Le vas a estar enseñando... Y que no todo cae del cielo, ¿verdad? Que no cae del cielo. Le vas a decir, bueno, yo, dale opciones. Te compro esto, te compro el celular, el champión, la remera. Elegí vos, pero vos tenés que hacer tal trabajo en tu casa. Tenés que dar algo a cambio. Tenés que trabajar principalmente, ¿verdad? Y ahí ya le enseñás 500 valores en una vez. Te pregunto, hoy en día esta sociedad que vivimos, que es toda la apurada, mamá, papá, tiene que trabajar mañana, tarde y noche. ¿Eso también influiría en la personalidad de ese chico que seguramente se queda con la persona que realiza las tareas domésticas o le ve a una niñera, ¿verdad? ¿Eso también influiría en el comportamiento? Ya que papá y mamá están fuera de casa todo el tiempo. Sí, claramente que es una variable, no es un factor determinante. No porque no estás en tu casa todo el día porque tenés que estar trabajando, no es que está saliendo, está farreando. Tenés que trabajar y tenés que mantener a tu familia. Eso se entiende, es una variable, es determinante. Porque para que una situación se dé como un trastorno, para que se dé una conducta desafiante o trastornos ya más severos de la personalidad o del aprendizaje o de las emociones, es un conjunto de factores. Entre rasgos genéticos, problemas ambientales. Lo que pasa es cuando uno empieza a tener, por ejemplo, ciertos rasgos genéticos de agresividad y se le pone a una persona ante situaciones estresantes, lo más probable es que desencadene conductas agresivas. Porque constantemente esa persona está viviendo una situación estresante. ¿Qué detona el estrés? Por ejemplo, crisis familiares, crisis de pareja, crisis económicas, mucha inestabilidad, ¿verdad? Más, también lo que sucede es que de repente hay muchas familias disfuncionales, vamos a decir. Y con disfuncional, ¿a qué me refiero? Es que están mamás, papás separados, pero se llevan a las patadas igual y no pueden establecer un diálogo mínimo para coordinar cosas con respecto a su hijo. Porque vemos muchas personas separadas que hablan por el tema de sus hijos, se van, le buscan, tienen un diálogo, ¿verdad? Eso es lo que más vemos ahora. Eso le afecta mucho a los jóvenes principalmente. Y vemos eso nosotros en la sociedad ahora que muchas parejas se separan, ¿verdad? Y siempre parece que tienen a los hijos como si fuera que son trofeos. Trofeos. Exactamente. Es lo que actualmente uno se da cuenta, hay cosas que no tienen que ser así. Si mi hijo va a ser mi hijo toda la vida y va a ser su hijo toda la vida, ¿verdad? Parece que esa madurez, esa madurez de los padres, que no tienen madurez, ¿verdad? Afecta mucho a los jóvenes, se deprimen y por supuesto en algunos casos entran en las drogas, ¿verdad? Exactamente. La depresión es una situación que se puede desencadenar por cuestiones, por ejemplo, genéticas en parte y también, ¿verdad?, por vivir una situación estresante demasiado tiempo y no encontrar una salida. Por ejemplo, un niño que está aguantando en su casa hace tres años, violencia intrafamiliar, evidentemente va a estar deprimido. De la depresión ya tenés, es el paso para todo lo que te puedas imaginar, ¿verdad? O sea, aparte de eso, una persona dependiente, vamos a hablar de alguien que padece adicciones como alcoholismo, que fuma marihuana, que consume otro tipo de drogas, eso en realidad el problema en sí viene ya, te vienen con el consumo, ¿verdad? Uno como, antes cuando era estudiante de psicología, por ejemplo, trataba de mitigar las causas. Como psicóloga, mitigo las causas y trato de tratar el problema ya en sí, ¿verdad? Uno aprende que es demasiado complejo, es muy compleja la situación. Tenés que sentarte a pensar, a analizar, ¿verdad?, porque la mayoría de los casos vienen familias desmembradas, ya son padres a los 15 años, ya tienen problemas de dependencia, ¿verdad?, al alcohol, a lo que sea, y no es un detalle menor, no es porque es un alcohólico y punto. La mayoría de la gente que tiene problemas con el alcohol es porque sufrieron la falta de afecto de uno de los dos progenitores. Un dato importante también que yo quiero dar, ¿verdad?, acá, ¿verdad? Por eso yo hablo mucho de criar, educar, poner límites y valores desde la familia a temprana edad, porque esa es la solución. Cuando vos tenés un adolescente que tiene problemas con la droga y todo, ya abrió una puerta, se te va a ayudar, se le va a dar tratamiento, todo lo que quieras, pero hay muchas secuelas que quedan, ¿por qué no te sentás, habla con tu hija adolescente, háblale, seas padre o seas madre, enseñale todo lo de la sexualidad, ¿qué tiene de malo que hablemos? O sea, ese es un problema que los chicos parece que llegan a la adolescencia y están curiosos de todo muchas veces porque en casa nunca aprendieron, nunca la mamá tuvo esa capacidad, no sé si tienen miedo, tienen temor, tienen vergüenza, no quieren hablar con sus hijos sobre la sexualidad. Claro, y aparte, bueno, como padre, ¿qué podés hacer? Sentate a hablar con tu hija, explícale cómo funciona, ¿qué más que un padre para abrirle los ojos a su hija? Por más que esté separado, la mujer también, si tiene relación conflictiva con la persona de la cual se separó, en vez de andar tirando mensajes, ay, tu hijo te necesita y bueno, hasta luego y no depositar la cuota, no. No, ¿sabes qué? Me fui a la escuela y me dijeron tal cosa, si vos querés ocuparte de tu hijo, yo jamás voy a tener ningún problema y podés venir hoy. Vamos a hablar del tema, comportarse como una persona equilibrada, ¿verdad? Y adulta. Porque si no, también, por más que haya una criatura de por medio, el hombre, o sea, ¿quién se va a querer acercar, por ejemplo, a una mujer totalmente desequilibrada para hablar de un tema de un hijo? Si ella luego está desequilibrada, ¿cómo van a llegar a una solución a los gritos? Siempre, como decís vos, el padre es padre y va a ser padre toda la vida, no le vas a lo cambiar, ¿verdad? No le vas a cambiar a él y no vas a cambiar su condición de padre, entonces hazlo, participe. No te canses de enviarle el mensaje, de llamarle diciendo las cosas con relación a tu hijo. Pasó tal cosa, tal cosa. Y dale opciones para solucionar. O empezá a abrir un diálogo, una comunicación con una persona neutra al problema. Entonces, que le llame a esa persona y le diga, mira, esta es la situación con tu hijo y a veces lo único que necesitan, y esto es real, es que el padre le mande un mensaje todos los días o que pregunte qué tal te fue en la escuela de vez en cuando o que le diga el próximo fin de semana vamos a planear tal cosa y que vaya por lo menos una hora a verle. Yo no les pido a esos padres o madres de familia que no están con sus hijos, que se queden en una eternidad, pero que estén presentes. Ahora ya no hay excusa, está en las redes sociales, por ejemplo. Podés estar a kilómetros de otra persona, pero, qué sé yo, podés establecer algún tipo de vínculo a través de las redes, ¿verdad? Para favorecer a tu hijo, inclusive adolescentes o adultos, cuando empiezan a mejorar la relación con sus padres, Lady. Cambia totalmente. Es otra cosa. Vos le ves así con una sonrisa de oreja a oreja. Y son pequeños detalles que hacen del mundo un cambio radical, ¿verdad? Tenemos que empezar por la casa, como se dice. Bueno, es tan complicado el tema de la adolescencia, ¿verdad? Justamente hablamos de varios, y todo lo que nos estamos dando cuenta es que todo tiene que ver con los padres. Todo tiene que ver con los padres. O sea, si los padres están bien, los chicos están bien. Si los padres hablan con los chicos, los chicos de una forma madura se van desarrollando constantemente. O sea, que los hijos son o somos el reflejo de los padres. Exactamente. Si ves a una persona mal educada, mal hablada, ya sabes que en su casa están siendo mal educados, están manejándose a los gritos. Las madres, por ejemplo. Los niños que gritan mucho. ¿De dónde sacan eso? De que ven a su mamá todo el día gritar. Por algo, ve motivo, ¿verdad? Vos sabés que es increíble. Igual. Los hijos te copian, las cosas que vos decís, el día siguiente ya te van ellos repitiendo. Increíble. Absorben, parece lo malo nomás luego, pero es lo que absorben ellos. Exactamente. Déjame recalcar que el ejemplo es fundamental, Lady. Se predica con el ejemplo. El otro día, por contar una anécdota, estaba barriendo el frente de mi casa. Y había una persona, una criaturita que pasó por ahí. Y vio que yo estaba barriendo el frente de mi casa. Y se ve que estaba aburriendo. Se agarró una escoba y se puso también a barrer el frente de su casa. Es algo muy simbólico, ¿verdad? Ver a otro hacer una cosa y copiar. Copiar. Si yo veo cosas buenas, copio cosas buenas. Si veo cosas malas y soy niño, no tengo la capacidad de discernir, copio cosas malas, ¿verdad? Tenemos que ser conscientes que la responsabilidad es simplemente de los padres, ¿verdad? Y después, bueno, se va formando el pensamiento, ¿verdad? Autónoma en la adolescencia es donde los adolescentes se cuestionan las cosas, ¿verdad? Empiezan a tener sus propias decisiones y hay que encarrilarles y orientarles. Esa sería la etapa más difícil, ¿verdad? Esa es la etapa más difícil. Justo antes de lo que te iba a preguntar, suponerle que ya tengo un adolescente y ya tengo problemas con este adolescente. No me escucha, que es lo que pasa siempre en la adolescencia, ¿verdad? En la pubertad, en la adolescencia, los chicos ya no te escuchan más. No me escucha, prácticamente quiere vivir, parece, quiere ser independiente, ¿viste? Ellos buscan esos momentos de independencia. ¿Qué puede hacer un padre de familia? ¿Puede pedir ayuda psicológica en ese caso para una mejor orientación? Todos los padres de familia, sea o no sea el caso, pueden pedir orientación. Porque nadie nace sabiendo. Y gracias a Dios, a través de la psicología, uno tiene ciertas técnicas y formas de manejarse. Yo voy a decir algo. Esos padres de familia, por ejemplo, que sus hijos no los pueden manejar. Primero y principal, traten de entablar un diálogo, pero sin ir a atosigarle también, ¿verdad? Porque convengamos que si son muy densos, es como que ponen una pared, los adolescentes. Si vos no podés entrar en razones, dedícate a controlar, pero de una forma buena, no de una mala manera. Controlar en el sentido de, vos sabés que tu hijo va a tal parte. Empezá a investigar qué estás haciendo, pero de buena manera, para controlar, para que no seas ausente. A eso me refiero, ¿no? Ir a controlar, a sacarle los pelos de la casa ajena y esas cosas, ¿verdad? Si no, es una forma de control saber qué haces. Y si está por buen camino. Si está por buen camino. Y cuando ya te enterás de alguna cosa sutilmente, puedes preparar un tereré en tu casa. Y decirle, vení mi hijo, vamos a tomar un tereré, contame qué hicieron hoy. Y salieron a farrear, por decirte, por ponerte un ejemplo. Y qué pasó en la farra, pero no poner negativas. Ay, no, porque esto no se hace, ¿por qué hicieron esto de otra vez? Porque para tratar de entablar un diálogo y la confianza. Hacerse amigo de nuestro hijo. Respetar por sobre todas las cosas. Si vos no le respetas su espacio, tampoco te va a respetar ni te va a escuchar lo que vos estás diciendo, ¿verdad? Y no perder los estribos. Yo sé que a veces una madre habrá agarrado su zapatilla y quiere tirarle por la cara a su hijo. Sí, toda la vida. Pero respiren hondo y digan, ¿cuándo vos viste que yo te traté de esa manera? Son frases así, calmadas. Sé que parece y le descoloca totalmente al adolescente. Encontrar una reacción nueva es algo así que los deja así sorprendidos. Eso es lo que quiero que la gente también entienda, ¿verdad? Todo con el diálogo se soluciona. Muy bien, súper interesante. Entonces el diálogo algo principal y hablamos también del tema de la separación. En una otra oportunidad quizá podemos dialogar un poco también, Pamela, en el caso de que tengas tiempo, ¿verdad? Sobre la separación y sus consecuencias, ¿verdad? El divorcio y sus consecuencias. Porque algo muy importante tocamos en lo que es también este tema hoy de la adolescencia y los conflictos es la separación entre mamá y papá y cómo sufren los chicos y cómo sufren ambas parejas, ¿verdad? De repente, como decíamos, quiere llevarle como trofeos a sus hijos. Yo quiero que me empiezan a meterle cosas y cosas en la cabeza a sus hijos que lo único que hacen es lastimarlos, ¿verdad? Que no tienen la forma de... Claramente. Ahí ya va a entrar a jugar el autoestima, la criatura, la seguridad, cómo se sienta. Aparte que viene de dos padres que también tienen sus historias, ¿verdad? Que pueden ser muy dependientes, que pueden tener un ego desmesurado por la falta de algún padre. Entonces, todo eso entra en juego, Lady. Y es un buen tema que me estás diciendo. Sí, la separación, ¿verdad? De la separación, hablar más, indicar a los padres cómo afrontar esa situación. Sí. Para tratar de mitigar...